Hola familia Spanish, como están y bienvenidos a otro video en este canal Perdonen, perdonen por el lugar a donde estoy grabando este video Estoy sentada en mi cuarto, en el suelo Con la espalda dando a la puerta del baño Porque no tengo donde grabar este video y se los quería grabar ya Ya tenía mucho tiempo que quería hacerles este video Y siempre lo llevaba, oh mañana lo hago, oh mañana lo grabo Porque yo tengo que grabar en las noches como ya como a las 9 o 10 de la noche Porque es cuando mi casa está calladita, ya mis niñas están dormidas, Matías está dormido Entonces a veces digo voy a grabar en la noche y llega la hora de grabar y ya no me siento como grabar No quiero ponerme maquillaje, entonces dije hoy es el día que se lo voy a grabar A donde quiera que tenga un pedacito en mi casa donde les pueda grabar este video Se lo voy a grabar, entonces aquí estamos ahorita sentadas en el suelo En mi cuarto con la puerta cerrada, la espalda dando a la puerta del baño Pero eso no importa en este video porque el día de hoy como dice el título Les voy a compartir mi top 10 canciones cristianas más favoritas que yo oigo Estas canciones son mis favoritas, siempre que quiero como tener mi tiempo con Dios Y alabarle y cantarle, estas son las canciones que me llevan allí Y son las canciones que yo canto con toda mi voz y se las canto al Señor Entonces quería compartir con ustedes estas canciones Miren, yo les voy a compartir este video pero ustedes no tienen que ser cristianos Es cualquier religión que ustedes sean y ustedes quieren tener esa conexión con Dios Estas son canciones muy bonitas que toquen el corazón Que dejan saber a uno cuánto Dios los quiere, cuánto Dios está aquí por nosotros Todo lo que hizo Dios para que nosotros tengamos esta vida eterna Entonces sí, estas canciones son para cualquier persona que las quieran oír No solo son para la gente cristiana, son para todo el mundo Entonces yo les quiero compartir mis top 10 canciones favoritas cristianas Entonces antes de empezar este video, si todavía no se han suscribido a este canal No se olviden de pegarle la cajita roja donde dice subscribe, suscríbete, presiónale Y sean parte de esta familia Spanglish para que la familia Spanglish siga, 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 siga creciendo Así con su despaciencia, su paciencita que tiene este canal en crecer Así vamos poquito a poquito con la gloria de Dios vamos subiendo, subiendo como Él quiere Entonces sí, no se olviden de suscribirse, también no se olviden de comentar Dale like, compartan este video en todas sus redes sociales Para que así más gente encuentre nuestros canales y vea nuestro video Y también no se olviden de activar la campanita para que le mandemos notificaciones Cuando nosotros pongamos un video en este canal Pero sí, ya paremos y empecemos este video Ok, tengo todas mis canciositas aquí apuntaditas en un papel Son mis top tens No tengo orden en como las me gustan Como que el número 10 es la menos que me gustan No, todas me gustan iguales Entonces las voy a compartir en las formas que yo las escribí La primera canción que me encanta a mí es la canción Waymaker Se llama Waymaker pero a mí me gusta la versión en español Y se la voy a dejar abajito en la descripción para que ustedes vayan y miren el video también Y la escuchen completamente la alabanza Pero Waymaker me gusta, la canta un grupo Pero la muchacha, la muchacha que la canta la canción Se llama Priscila, yo creo que se llama Priscila Y me encanta la forma en que ellos cantan esta canción Y la parte más, la parte más que me gusta de esta canción Las palabras que dice esta canción Lo que me gusta que dice Milagroso, abres caminos, cumples promesas Luz en tinieblas, mi Dios así eres tú Esa es una parte que me gusta de la canción También dice Aunque no pueda ver, está sobrando Aunque no puedas Aunque no pueda ver, está sobrando Siempre estás, siempre estás sobrando Siempre estás, siempre estás sobrando Entonces esa es la canción Waymaker Ok, la segunda canción que me gusta Y ustedes tienen que saber que mi cantante favorita cristiana Es Christine de Clario Yo le doy gracias a Dios que yo la fui a ver en concierto Y les voy a decir que fue uno de los mejores conciertos cristianos que yo he ido En ese concierto se sintió la presencia del Señor Súper, súper bonito Se sintió toda la noche que ella estuvo en su concierto Se sintió la presencia del Señor Y esa mujer tiene un poder en cómo habla Es precioso como Dios trabaja en Christine de Clario Pero la canción que me gusta Con Christine de Clario No es su canción de ella Pero ella canta en esa canción Y la canción es Dios de lo imposible Yo sé que muchos de ustedes han oído esa canción Si la han oído déjenme saber si les gusta Pero las partes que más me gustan a mí de esa canción Dice Dios de lo imposible Te adoramos Eres invisible soberano Tuya es toda la gloria Tuya es todo el honor Esa parte a mí me encanta Porque toca, 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 toca aquí La tercera canción que me gusta es Amor sin condición Esta en inglés se llama Reckless Love Miren, es que yo, miren Yo me gustan mucho las alabanzas en español Yo si oigo una canción en inglés La busco en español Porque yo fui Yo crecí en el evangelio Pero en español Desde chiquita iba a la iglesia A la iglesia en español Entonces para mí A mí lo que yo siento Como lo que yo siento Que hago más conexión con Dios Es música en español Entonces por eso yo la busco en español Pero si ustedes la quieren oír en inglés Se llama Reckless Love Es una canción súper popular a este momento Pero en español se llama Amor sin condición Y a mí lo que me gusta Las palabras que me gustan de esta canción O el verso Dice Oh tu amor me envuelve Me sostiene Amor sin condición Me persigue y deja las 99 Y va por mí No puedo ganarlo Ni merecerlo Tu amor se entregó por mí Esa Oh man Eso está bueno La siguiente canción Que me gusta a mí Es La gloria de Dios Por Eva Luna Y lo que me gusta de esa canción Las palabras que me gustan de esa canción Que me tocan a mí Son La gloria de Dios Maneja mi vida Con hilos de amor Que puso en mi alma Me lleva hasta Él Muchas de estas canciones Que yo les estoy compartiendo a ustedes Yo Las escuchaba mucho Cuando Estaba embarazada de Matías Porque yo Si ustedes no saben Este fue mi quinto embarazo Y fue mi quinta cesárea Entonces desde el comienzo Que yo tuve ese embarazo Era como Cosa Después de cosa Después de cosa Después de cosa Querían Los doctores querían que yo abortara Porque decían Que Era un riesgo por mí Para mí Que yo me podía morir Que Podía El baby podía nacer mal Cosas pasaron con mi placenta Entonces yo escuchaba Muchas estas canciones Y me ayudaban a mí En esos tiempos Duros Entonces por eso Son muy Estas canciones Son muy cerca A mi corazón Y yo las escucho siempre Nunca me aburro de ellas Porque Estas canciones Son las que me ayudaron a mí Para Seguir fuerte Y darle gracias Al señor Que todo salió bien Que importa lo que dijo La gente del mundo Mi niño salió bien Yo salí bien Y aquí estamos El día de hoy A cuatro meses Y estamos bien Y yo le doy las gracias Al señor Entonces estas son Canciones que a mí Me ayudaron En ese tiempo Otra canción Que me gusta a mí Se llama Lo harás Otra vez Y en inglés Se llama Do it again Como les digo A mí me gustan En español Entonces yo las busco En español Y la parte que me gustan Más de esa canción Es En ti confiaré Tu promesa Sigue en pie Tú eres fiel Confiado Andaré En tus manos Estaré Siempre has sido fiel Ahora Para la siguiente canción Estas cienes En inglés No he encontrado Una versión en español Entonces Me gusta en inglés Y así es como la escucho Y se llama la canción Counting blessings Y lo que me gusta De esa canción Las palabras de esa canción Son I was blind Now I'm seeing in colors I was dead And now I'm living forever I had failed But you were my redeemer I have been blessed Beyond all measures La siguiente canción Es control También es en inglés God you don't need me But somehow you want me Oh how you love me Somehow that frees me To take my hands off my life And the way it should go To open my hands up And give you control I give you control Es como diciendo Que Dios toma mi vida Y tú haz lo que Lo que tú quieras con ella Tú toma control De mi vida Te la dejo a ti Como que lo que dice La canción Ok La siguiente canción Es la canción Tú Esta es una canción Nueva que yo encontré Y me gustó mucho Lo que dice la muchacha En la canción Y dice Tu gracia me visitó Sanando mi corazón Mi casa se iluminó De tu luz Hablaste en mi corazón Tu voz me dio dirección Ok Ya solo quedan dos más Y La siguiente Otra canción Por Eva Luna Y se llama Por tu amor Esta canción Es una canción Súper bonita Tiene mucho ritmo Me encanta mucho Y Las quiero compartir Con ustedes Y las palabras Que me gustan De esta canción Son Me agarraste la mano Desprevenida Me di cuenta Que tú ya me conocías Y ahora sé Que sin ti No soy nadie Y ya para terminar La última canción Si ustedes son cristianos Ustedes Saben Saben Esta alabanza Es una alabanza Viejita Viejita De los tiempos Cuando yo estaba bien Chiquitita Iba a la iglesia Con mi mamá Y mi papá Esta es una Esta canción Esta canción Me encanta La escucho siempre Me hace llorar Siempre que la escucho Tengo una conexión Con esta canción La canto pulmones Vacíos Y No sé ni cómo explicarles Pero esta es la canción Alaba a tu Dios Y Lo que me gusta De las canciones Estas son las palabras Que me gustan De esta canción Es un pedacito Porque me gusta Toda la canción Pero Lo que me gusta más Es lo que quiero compartir Con ustedes Simplemente alaba Estás llorando Alaba En la prueba Alaba Estás sufriendo Alaba No importa Alaba Tu alabanza Te escuchará Ok familia Spanglish Esas fueron Mis top Ten Versiones Cristianas Que son Mis favoritas De all times Si a ustedes Les gustó Este video No se olviden De darle like Y no se olviden Suscribirse Comentar Dale like Toda la onda Esa Y como siempre Les digo Que Diosito Me los bendiga Donde quiera Que esté Que me los guarde Que me los cuide Y nos miramos Para el próximo video En este canal Bye Bendiciones